¿Ha escuchado hablar de John Bogle? ¿No? Pues está en el lugar adecuado para una explicación rápida. John Bogle es uno de los autores de inversión más reconocidos y exitosos de todo el mundo, y un inversionista que ha logrado todo aquello que se ha propuesto, y hoy, para compartir su camino y conocimientos para que usted también pueda ser alguien igual de exitoso, le traemos lo mejor de su libro El Pequeño Libro para Invertir con Sentido Común, para triunfar en el mercado. En el pequeño libro Para Invertir con Sentido Común, su autor John Bogle afirma que poseer un fondo indexado ampliamente diversificado, y cobrar tarifas mínimas y mantenerlo a largo plazo es la única forma de garantizar su participación justa en los rendimientos del mercado de valores. John Bogle es el fundador de Vanguard Group y el creador del primer fondo indexado. El libro es excelente si desea conocer las razones, y la evidencia detrás de la inversión pasiva e indexada. Ideas principales A largo plazo, los rendimientos del mercado de valores se crean a partir de los rendimientos de las inversiones reales obtenidos por empresas reales, el rendimiento anual por dividendos más su tasa subsiguiente de crecimiento de las ganancias. Al invertir, la estrategia ganadora es poseer negocios, no negociar acciones. Los negocios individuales van y vienen. Dados los rápidos cambios y las competencias que enfrentamos, la tasa de fracaso de las empresas individuales es alta. No hay forma de asegurar el éxito eligiendo los fondos que ganarán al mercado. La mejor protección es la diversificación más amplia posible a través de un fondo indexado para todos los mercados. Como grupo, todos los inversores en el mercado de valores obtienen sus rendimientos brutos menos los costes de intermediación financiera, por ejemplo, comisiones, gastos de gestión, entre otros, e impuestos. La sincronización del mercado y la selección de fondos a menudo llevan a los inversores a tener resultados mucho peores que al mercado. Los costos son el enemigo de invertir. Todos los inversores como grupo deben necesariamente obtener el rendimiento del mercado, pero solo antes de que se deduzcan los costos de inversión. De 1980 a 2005, el rendimiento del índice SP del mercado promedio el 12,5% anual. Durante ese período, el fondo mutuo promedio rindió un 10%, mientras que un fondo indexado que rastreaba el SP rindió un 12,3%. Bogle argumentó que la diferencia en los costos de inversión es la razón principal por la que los fondos mutuos promedio quedaron rezagados respecto al fondo indexado. Entonces, ¿cuáles son los costos asociados con la inversión en fondos administrados activamente y fondos indexados? Si invierte en fondos administrados activamente, pagará aproximadamente entre el 3% y el 3,5% anual. Estos costos incluyen el índice de gastos, el costo de rotación de la cartera y el impuesto sobre las ganancias realizadas. Algunos fondos administrados pueden tener cargos de venta adicionales. Si invierte en fondos indexados, los costos rondan el 1% anual. Estos costos son Ratio de gastos mide las comisiones pagadas por las comisiones de gestión y los gastos operativos del fondo. Estos honorarios se deducen del activo total del fondo. Entonces, si un fondo ofrece un rendimiento del 10% con un índice de gastos del 1%, su rendimiento real será del 9%. Como habrá adivinado, los fondos indexados tienden a tener un índice de gastos mucho más bajo, ya que no requieren una administración activa. Costo de la rotación de la cartera La rotación de la cartera se define como el porcentaje de una cartera que se ha reemplazado en un año determinado. Por ejemplo, una tasa de rotación del 50% significa que la mitad de los activos se vendieron y luego se compraron. Una alta tasa de rotación significa más transacciones, y las transacciones incurren en tarifas como comisiones, diferenciales de oferta y demanda, entre otros. Como regla general, los costos de transacción son aproximadamente del 0,5% en cada compra y venta. Por lo tanto, los costos de rotación equivalen aproximadamente al 1% de la tasa de rotación. Del mismo modo, los costos de facturación se toman del fondo. Impuestos sobre las ganancias Impuestos sobre las ganancias de capital se activa cuando se vende un activo y se generan beneficios. Esto puede suceder cuando vende su fondo o cuando el administrador del fondo vende valores en su fondo. Como los fondos indexados no se negocian con frecuencia, tienden a evitar los impuestos sobre las ganancias de capital. Bogle estimó que el impuesto a las ganancias de capital es del 1,8% para los fondos activos, y del 0,6% para los fondos indexados. Puede encontrar la información anterior sobre un fondo en su página de descripción. Por ejemplo, el fondo a continuación tiene un índice de gastos del 0,79%, y un índice de rotación del 49%. También tenga en cuenta que el rendimiento declarado a menudo no incluye algunas o todas las comisiones, por lo que el rendimiento real de los inversores sería menor. Todos los inversores como grupo obtienen el rendimiento del mercado menos los costos y los impuestos. Dado que los fondos indexados tienen costos más bajos que los fondos administrados activamente, los fondos indexados superan a los fondos administrados activamente en su conjunto. Esto explica la diferencia entre el 12,3% y el 10% que hemos visto antes. Si desea invertir por su cuenta en lugar de en fondos mutuos, los costos son de aproximadamente el 1,5% anual. Estos incluyen honorarios de corretaje e impuestos sobre las ganancias realizadas. Del mismo modo, el costo será mayor si opera con frecuencia. Reversión a la media. ¿Qué posibilidades hay de que los fondos con mejor rendimiento del año repitan sus récords en el futuro? Bogle comparó los 20 fondos principales de cada año con sus registros del año siguiente de 1982 a 1992 y de 1995 a 2005. Esto es lo que encontró. Los 20 fondos principales de cada año tuvieron una clasificación promedio posterior de solo el percentil 58, es decir, superando el 58% de los demás. La actuación ganadora a corto plazo no se repitió. Bogle señaló que los fondos cuyos registros superan sustancialmente las normas de la industria tienden a volver al promedio o por debajo. Por otro lado, como veremos pronto, si simplemente compramos un fondo indexado y lo mantenemos a largo plazo, lo más probable es que superemos a la mayoría de los otros fondos. El fondo indexado supera el 80% a largo plazo. ¿Cómo se compara el fondo indexado con los demás a largo plazo? Comparó el rendimiento de 355 fondos de renta variable con el del ESP de 1970 a 2005. 60 fondos obtuvieron un rendimiento inferior al ESP 500. 223 fondos salieron del negocio antes de 2005, 79,7% combinado. 48 fondos, el 13,5% apenas igualaron el rendimiento del ESP y solo 24,6, 8% lo superaron. Puede lograr un rendimiento de mercado invirtiendo en un fondo indexado. Por el contrario, si encuentra un administrador de fondos que invierta por usted, solo tendrá un 20% de posibilidades de ganarle al mercado. Fondo indexado versus asesores financieros. En 1993, el New York Times inició una prueba de la capacidad de los asesores financieros para superar al índice ESP. Los editores preguntaron a cinco asesores financieros respetados cómo invertirían 50 mil dólares con un horizonte temporal de al menos 20 años. Los rendimientos se compararían con el rendimiento del Vanguard 500 Index Fund, que rastrea el rendimiento del ESP Index. ¿El resultado? Los fondos elegidos por los asesores ganaron un 40% menos que el fondo indexado. En otro estudio, Mark Holbert, editor de Holbert Financial Digest, hizo un seguimiento del desempeño de las recomendaciones de 35 boletines de asesores financieros de 1980 a 2006. Esto es lo que encontró. De los 35 boletines en 1980, 13 todavía están en el mercado, solo 3 superaron al mercado. De los 22 asesores que cerraron, solo 2 estaban por delante del ESP cuando interrumpieron la publicación. Un valor inicial de 100 mil dólares en ESP valdría casi 2 millones y medio de dólares hoy. Por el contrario, una inversión similar por parte de la cartera de asesores valdría solo alrededor de poco más de un millón de dólares. Conclusión de Holbert Puede superar a más del 80% de sus compañeros inversores durante varias décadas simplemente invirtiendo en un fondo indexado y sin hacer nada más. Asesoramiento sobre los fondos cotizados en bolsa o ETF Debido a la estructura de los ETF y la regulación fiscal, cuando se mantienen a largo plazo, los ETF pueden ser más eficientes desde el punto de vista fiscal en comparación con los fondos indexados tradicionales. Además, sus ratios de gastos anuales suelen ser ligeramente inferiores a los de los fondos indexados tradicionales. Ese es el resumen más simple que encontrará sobre John Bogle y su magnánima obra de inversión. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!